Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del Estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos lanco, llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Tonfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. CIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mociati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz. Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia, le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, déjala imagínase un volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la luna. A partir de esto, creamos SiliconFan, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo, invierte en SiliconFan y se parte de la digitalización del mundo. CIDEF, garantía de confianza. Ya terminó la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y se vuelve a cierta normalidad en el país. Cierta normalidad en qué sentido? Que vuelve las prioridades. Vuelve el día a día, vuelve el gobierno, el gobierno teóricamente a gobernar. ¿Qué nos espera? Tenemos elecciones, un plebiscito el 17 de diciembre. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el destino del presidente Gabriel Boric? Marco Moreno es un analista político muy conocido, es cientista político, está permanentemente en los medios, es director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, a quien hemos invitado para que nos dé su visión y para que nos cuente qué se viene para Chile en los próximos tiempos, principalmente lo que puede pasar a fin de año con el plebiscito y lo que podría ocurrir con el gobierno de Gabriel Boric es lo que queda. Gracias por estar con nosotros. Gracias Tomás. Todo esto es raro, porque no es normal todo lo que ha pasado. Primero, este es un gobierno que ha tenido muchas elecciones o actos electorales como ningún otro. Tuvo el plebiscito salida del texto constitucional rechazado, tuvo la elección de consejeros constitucionales, que tiene el plebiscito del 17 de diciembre, y ha sido derrotado. Entonces, en estos momentos si uno hiciera una radiografía del gobierno, y tú la muestras así como hacen los médicos y la ponen con una luga ahí, ¿cómo tú describirías la radiografía del gobierno? Bueno, efectivamente las elecciones tienen efectos, ¿no es cierto?, tienen resultados, no son inocuas. Y esas elecciones han tenido dos importantes impactos. Por un lado, la pérdida del proyecto de gobierno que pudo haber tenido Gabriel Boric cuando llegó a la moneda, ¿no es cierto?, a comienzos del 22, su proyecto que había presentado en diciembre del 21, con el que ganó la segunda vuelta. Ese proyecto irremediablemente se pierde con el plebiscito de septiembre del año pasado, ¿no? Por lo tanto, el gobierno se queda sin proyecto político. Y gobernar, Tomás, requiere articular tres variables de un triángulo, diría yo. Tienes que tener un proyecto de gobierno, a ese proyecto debes construirle, para que sea posible, gobernabilidad, condiciones, ¿no? Pero junto con construirle condiciones necesitas también capacidad de gobierno para implementar y llevar adelante esas medidas. Bueno, hoy el gobierno está con la dificultad que no tiene un proyecto, no hay un programa de gobierno claro para dónde va, un norte estratégico, qué es lo que pretendemos. Tiene serias dificultades para construirle apoyo y viabilidad. Algunas de esas cosas que podríamos decir quedan del programa de gobierno, como la reforma de pensiones, el plan, digamos, del pacto fiscal, esto que se ha denominado, lo que pudiera hacerse, ¿no es cierto?, en términos de la ley corta y sapre. Pero para eso tiene que construir la viabilidad. Y sabemos que es un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso. Entonces se hace muy complicado. Pero además de eso, aunque eso ocurriera, está el tercer vértice que te señalaba, ¿no es cierto?, que es la capacidad de gobierno. Es decir, cómo tú transformas y cómo haces que esas medidas de política pública, que supongamos que se aprobaran, ¿no es cierto?, se puedan llevar a la práctica y llegan a los ciudadanos. Los ciudadanos están interesados, ¿no es cierto?, en el delivery, en la entrega. La gente evalúa a los gobiernos en función de esos resultados. Y resultado es la palabra que encumbra o hunde a un gobierno. Y lo que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, es un gobierno que en los estudios de opinión, en la encuesta, cualquiera que tomemos, ¿no?, muestra, ¿no es cierto?, una tendencia más bien a parapetarse en lo que es un 30%, ¿no? O sea, un tercio y los otros dos tercios desaprueban la gestión del gobierno. Entonces, lo que tenemos es un gobierno que de alguna manera hoy día, en esta radiografía que tú planteabas, está bloqueado, ¿no?, es un gobierno que no puede avanzar, ¿no?, está... y eso está generando una suerte de parálisis gubernamental, ¿no?, no se avanza, no se puede llevar adelante iniciativa porque no tienen los apoyos en el Congreso, y de alguna manera también eso se ve profundizado por las dificultades en la gestión cotidiana, ¿no? Pepe Mujica hablaba del mientras tanto, ¿no?, tenemos que seguir gobernando y mientras tanto tenemos que hacer cosas. Pero hay claridad ideológica porque, claro, hay que tener un plan de gobierno, ese es un proyecto, pero para que haya un plan tiene que haber una ideología detrás. Hay claridad ideológica en el gobierno cuando el presidente Gabriel Boric dice, una parte de mí dice que hay que terminar con el liberalismo, con el capitalismo. ¿Cuál parte? ¿Cuál es la que gana? ¿Hay una ideología detrás de esto o no? No, no, no. Cuando tú no tienes un proyecto, no tienes un mito de gobierno, o sea, no tienes claridad hacia dónde ir porque en este caso el gobierno lo perdió en septiembre del año pasado. ¿No tenía? Bueno, tenía un programa, tenía unas ideas con las que ganó una elección, ¿no? Esa fue la oferta que hizo el gobierno. La política se trata de eso, de hacer oferta y conseguir apoyos, sumar apoyos para esa oferta. Y el gobierno, esa es la oferta que no tiene, ¿no? ¿Pero hay filosofía política detrás? Yo adhiero a eso, una especie de marco teórico de lo que yo quiero para un país. Es que eso estaba, y la apuesta que había hecho el gobierno, estaba anclado fuertemente al proyecto de constitución que fracasó, ¿no? Recordemos que tempranamente el ministro en ese entonces, el ex ministro Giorgio Jackson, que tuvo una celebración anoche, ¿no es cierto?, con sus amigos, había de alguna manera indexado el proyecto de gobierno a la aprobación del texto constitucional. Muy tempranamente, o sea, no llevaban ni seis meses de gobierno y lo ancló, lo amarró. Y por lo tanto, cuando tú tienes una derrota política, te quedas sin proyecto, ¿no? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Para dónde vamos? Esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, con todo lo que pasó, al final del día hubiese que hacer una especie de balance. ¿Benefició o perjudicó al gobierno? ¿O fue inocuo? Puede ser también. Sí, yo creo que es un paréntesis, fundamentalmente, el gobierno, y Boric en particular, lo que buscaban también era, no sé si explícitamente, pero de alguna manera vuelven a colocar dentro de lo que es la continuidad histórica de Chile lo que fue Allende y la Unidad Popular, porque pasaba que la historia parece que se hubiera acabado en el 73 y empezaba otra cosa en el 73 en adelante. Y la verdad que lo que tenemos es continuidad y de alguna manera con el cincuentenario, o no en los 50 años, lo que hizo esta generación, ¿no? Y que las generaciones anteriores no hicimos, no hicieron, ¿no es cierto? Es de alguna manera dar cuenta de esta continuidad. Eso efectivamente va a tener un costo, ¿no? Porque sabemos que ha complicado el clima político, se dice que de alguna manera lo ha crispado, ¿no? Como heredamos de esta conmemoración, heredamos un clima de polarización, ¿no? Una polarización no ideológica, sino que una polarización afectiva, ¿no? Esta polarización que es la distancia entre los tuyos y los otros, ¿no? Es una distancia emocional. Y eso es lo que está instalado hoy día, es el clima que estamos viviendo, un clima de polarización de ese tipo, más bien afectiva que ideológica, diría yo. ¿Y no crees que se produjo una especie de boomerang de consecuencia no querida en el sentido de que por primera vez en 50 años se analizó el gobierno de Allende y la Unión Popular de una manera más crítica? Porque antes era tal la brutalidad de las violaciones a los derechos humanos, personas asesinadas, desaparecidas, torturadas, que al final analizar el gobierno de la Unión Popular se había transformado en algo inviable frente a esos horrores. Pero resulta que ahora parece que no, que ahora sí se empezó a analizar el gobierno de la Unión Popular y en tono bastante crítico por algunos sectores. Entonces a lo mejor esto fue un resultado no querido por parte del gobierno. Sí, una externalidad, podría decirlo economista. De hecho la senadora Isabel Allende en su discurso el día lunes y el presidente también hicieron referencia hasta intentos de revisionismo histórico que se hizo del gobierno de la Unión Popular y de la figura de Salvador Allende. Pero evidentemente con todo el clima que se creó había reportajes, había series de televisión, canales que hicieron mea culpa respecto de su rol. Entonces era inevitable que también entonces tú empezaras a preguntarte no sobre los efectos, las consecuencias, sino que también sobre las causas. Eso estuvo de alguna manera, era muy difícil poder controlar esa variable y esa variable creció creo yo en el análisis y por eso que el foco se puso en lo que había sido el gobierno, en las causas que llevaron al quiebre la democracia y probablemente el gobierno lo que hubiera esperado era algo distinto, más centrado en los resultados. Pero evidentemente tú no puedes controlar todas las variables. La gestión es una característica de alguien, de un gobierno. Hay personas que tienen capacidad de gestión, otros que no, que son excelentes personas, los artistas a veces no tienen capacidad de gestión, algunos. ¿Por qué este gobierno tiene incapacidad de gestión? El contrato para la conmemoración de los 50 años fue a última hora, se lo enviaron a la Contraloría horas antes. Es una cosa terrible. ¿Qué le pasa al gobierno y por qué el presidente Gabriel Boric no se da cuenta que este es uno de sus lados flacos y no lo soluciona? ¿Qué pasa? Bueno, la gestión tiene que ver con uno de los vértices del triángulo gobierno que te mencionaba que es clave y que es la capacidad para gobernar. La capacidad para gobernar tiene que ver con la capacidad del líder y su equipo para poder procesar problemas, ofrecer soluciones frente a esos problemas que normalmente se expresan a través de políticas públicas y cómo éstas se implementan. Lo que está ocurriendo es que en América Latina cada vez más, y en Chile lo observamos, la gente está comenzando a sentir que los gobiernos son incapaces de resolver los problemas. La gente cree que para gobernar basta con la profesión que uno adquiere cuando pasa por la universidad o un instituto profesional. En circunstancia que gobernar no solamente es un arte, sino que también es una ciencia. Claudio Arrao, un eximio pianista chileno, practicaba todos los días, hasta el día que se murió, dos, tres horas diarias. Y uno dice, ¿por qué practicaba? Bueno, porque no es suficientemente posible gobernar solo con la dosis, la formación que tú tuviste en la universidad, sino que se requiere de otras capacidades para poder enfrentar problemas que son cada vez más complejos. Y la gente quiere que resuelvan esos problemas complejos. La gente lo que busca son resultados, para eso elige a un gobierno. En las 12 últimas elecciones que hemos tenido presidenciales en América Latina, en 10 de ellas ha ganado la oposición, independientemente de quién esté gobernando. Entonces, por eso que algunos plantean que en el caso de Chile, por ejemplo, las oposiciones, están apostando fundamentalmente a esta lógica de la alternancia. Es decir, voy a esperar que me toque gobernar. Y por lo tanto no apuesta por ser alternativa de gobierno. Entonces, me refugio en tranquilo esperar, son dos años que quedan, no hacemos nada, el gobierno se va a hundir solo y por lo tanto espero que me toque gobernar. Eso está pasando en América Latina, ¿no es cierto? Y eso es expresión también del hartazgo de la gente. Porque independientemente de la ideología de quien quiera sacar al gobierno, ¿no es cierto? La gente está apostando por esa opción porque siente que quienes gobiernan no están produciendo resultados. El Partido Comunista es el partido más estructurado de la coalición de gobierno. Eso no cabe la menor duda. Le fue muy, dentro de lo mal que le fue, pero le fue mejor que otros en la última elección de consejeros constitucionales. Está con un proceso de elección interna para ver quién va a ser su nuevo presidente después de la muerte de Guillermo Tellier. Pero está desatado el Partido Comunista porque es capaz de decir no, si nosotros no llegamos a acuerdo en esta declaración del Senado por los 50 años. Y pregunta públicamente, porque podría llamar a Camila, ¿no? Que es su representante del partido en el gobierno, Camila Vallejo, si habían invitado al presidente de Venezuela y al presidente de Cuba y lo hacen públicamente presionando al gobierno públicamente. Pero resulta que en esta conmemoración de los 50 años la tesis del gobierno siempre fue el golpe militar y sus consecuencias. No se puede dividir el golpe de sus consecuencias. Y las consecuencias son violaciones a los derechos humanos. Violaciones en Cuba y violaciones en, hay informes de Naciones Unidas, en Venezuela. ¿Le da lo mismo todo al Partido Comunista? ¿Se siente tan poderoso que es capaz de hacer todo este tipo de cosas? Bueno, efectivamente siente que el presidente necesita de un partido estructurado, orgánico como es el Partido Comunista porque el Frente Amplio, que es su espacio natural, ha ofrecido un espectáculo, ¿no es cierto?, no muy acorde con lo que el presidente necesita, por ejemplo, en el Congreso de alineamiento de parte de los parlamentarios y está en sus proyectos de ley. Piensa tú lo que está pasando con el tema de la ley sobre usurpaciones, ¿no? Y esta discusión sobre el veto en donde el Partido Comunista está jugando un rol importante y el Frente Amplio también para que el presidente efectivamente haga y dé a conocer, ¿no es cierto?, cuál va a ser el veto que va a utilizar en el caso de esa ley. Entonces, el Partido Comunista siente que tiene un rol importante y el presidente los necesita, ¿no? Eso explica por qué en el funeral de Telier, ¿no es cierto?, el presidente tuvo un rol bien protagónico, ha hecho varias concesiones, la salida de Fernández, ¿no?, de la preparación del cincuentenario también obedeció a una lógica de ese tipo. Y eso ocurre porque entonces el presidente como está solo, ¿no?, no tiene, en esa parte del oficialismo, ¿no es cierto?, no tiene un cierto orden. Evidentemente el Partido Comunista ha ganado esos espacios por eso que está dispuesto, ¿no es cierto?, a presionar. Y porque también el PC apuesta a esta estrategia, ¿no es cierto?, de que en un contexto de elecciones con voto obligatorio, ¿no?, a lo menos yo puedo, tengo que salvar, lo que es un error para mí, pero a lo menos tengo que salvar mi base electoral, ¿no es cierto?, para con eso conseguir algo, ¿no?, y eso es lo que están haciendo. Los partidos se olvidan de que es distinta una elección con voto obligatorio que con voto voluntario. Con voto voluntario yo tengo que llevar a votar los propios, los míos. Con voto obligatorio tengo que ampliar, ¿no es cierto?, mi discurso para traer a otras audiencias, a otros que piensan distinto a lo que yo estoy planteando. Y esa es la dificultad que creo que los partidos no entienden. Vamos a hacer un pequeño alto, pero voy a dejar la pregunta planteada. Yo soy Boric, entonces pesco el teléfono y llamo a Marco Moreno y le pregunto, Marco, ¿debería yo cambiar el gabinete? ¿Cómo hago para cambiar la suerte de las cosas? Porque así como voy, voy a seguir perdiendo elecciones. ¿Cómo lo hago para ganar la próxima elección? Volvemos en un instante. Ella le pone magia, le pone magia al color. Mi mundo es mejor con Lanco. CIDEF, garantía de confianza. BIOBIO TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la luna. A partir de esto, creamos Silicon Valley. Un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y se parte de la digitalización del mundo. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz. Que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Conversamos con Marco Moreno y la pregunta quedó planteada. Suena el teléfono, es el presidente Gabriel Boric. Marco, ¿me puede ayudar? Tengo que cambiar el gabinete, ¿no? ¿Cómo hago para recuperar el aliento y tener agenda? Bueno, efectivamente, gobernar significa enfrentar problemas, ¿no es cierto? Con soluciones que efectivamente tú puedas llevar a la práctica. Pero también implica romper la inercia, digamos, forzar la situación en términos de vencer la oposición de muchos, ¿no? Y eso implica, de todas maneras, hacer una oferta, ¿no? Y hacer una oferta, gobernar es eso, hacer oferta y conseguir apoyos para esa oferta. El gobierno tiene que ser capaz de tener una oferta. Dos, tres, cuatro cosas que sean claves e importantes, ¿no es cierto? Que le hagan sentido a los ciudadanos en este contexto en donde la gente tiene la sensación de que la política está desacompasada, ¿no es cierto?, de los ciudadanos, de las urgencias ciudadanas y por lo tanto el gobierno tiene que ser capaz de sintonizar con eso. Pero esto requiere también de elenco, ¿no? Esto requiere también de personas, probablemente no que tengan grandes currículum, pero que sí tengan la capacidad de hacer, ¿no? Esto, que puede ser un cliché decirlo, lo hemos visto hasta el cansancio de que no es una tarea fácil, no se sabe cómo hacer, ¿no? Y aquí es importante gente con esa capacidad y que por lo tanto el presidente debiera hacer un cambio importante en su equipo de gobierno para alinear a un equipo con claridad de tres o cuatro cosas que sean importantes. O sea, la recomendación haga cambio de gabinete, busque las personas adecuadas. Exactamente, por eso que yo pensaba... ¿Y a quién habría que cambiar? Yo pensaba que él debería haber hecho este cambio de gabinete después del plebiscito, ¿no? Hizo un movimiento ahora, hace pocas semanas atrás, ¿no es cierto? Que no dejó muy contento a nadie, pero debería haber hecho un cambio importante a partir del resultado que se tiene. ¿Pero a quién habría que cambiar? A ver si uno mira el gabinete este, ¿a quién se cambia? Bueno, yo creo que efectivamente en el equipo político hay que hacer ahí algún ajuste. ¿Quién se tendría que ir? Bueno, en Hacienda hay que pensar que si el Ministro de Hacienda está todavía con la capacidad para poder enfrentar, ¿no es cierto? El desafío de cuestiones concretas, ¿no? Necesitamos cosas concretas. Marcel para la casa. Bueno, Marcel sería quizás una persona que tendría que pensar... Yo creo que en el ámbito sectorial, ¿no? Hay que... y el Presidente lo ha dicho, ¿no? Ahí hay problemas... ¿Pero quién es? ¿Quién es? Bueno, lo que pasa es que tiene que ser en función de las medidas que el gobierno piense, ¿no? ¿Y cuáles son las medidas? Bueno, tiene que haber un plan económico para dos años. O sea, no estamos hablando de cuatro años ni del centenario. Estamos hablando de cosas muy concretas, ¿no? ¿En seguridad hay que hacer cambios? En seguridad hay que hacer cambios. ¿Quién se tiene que ir? Bueno, o la ministra o los subsecretarios... Ya, toda Manuel Monsalve, por ahí anda la cosa. Tienen que revisar, claro. Yo creo que es importante tener la fuerza para poder llevar... No se puede seguir administrando. ¿Perdió autoridad moral el gobierno con el tema Fundaciones? Sí, claro. ¿Ese es un golpe bajo la línea de explotación? Tuvo una derrota política y luego tuvo una derrota moral, ¿no? El caso Fundaciones, que probablemente se vuelva a reavivar ahora, ¿no? Ahora que viene la discusión del presupuesto, muchos se preguntan si los parlamentarios van a recibir a la directora de presupuesto en la discusión que comienza ahora a fines del mes, a fines de septiembre, a discutirse, ¿no? Todos fueron... Este es un gobierno de amigos. Todos fueron a aplaudir a Jojo Jackson, que se había ido... Que le ha ido mal. Le ofrecieron dos ministerios. Los dos le ha ido mal. O sea, no es una persona que haya tenido éxito político. Y sin embargo, prima más, la amistad... Él es el fundador de Revolución Democrática. Revolución Democrática está metida hasta arriba con el tema Fundaciones. Y sin embargo, lo van a aplaudir. O sea, ¿aquí no hay responsabilidad política? Claro. Uno podría pensar eso. Y lo otro es que esta lógica totémica, ¿no? De tener figuras, de tener, ¿no es cierto?, mitos dentro del gobierno... Allende, para este gobierno, intentó ser eso, ¿no? Se trae del pasado, a 50 años después, a la figura de Salvador Allende. Entre otras cosas, porque el Frente Amplio, creo yo, no tiene esos mitos. Siempre la cosa ancestral. Tú necesitas tener ciertas imágenes. Y el Frente Amplio, el Partido Comunista sí los tiene, ¿no? Pero el Frente Amplio no es muy claro. Por eso este tema de los zapatos, ¿no es cierto?, los lentes. Toda esa cosa que tuvo, que es simbólico el poder, el poder también tiene símbolos, ¿no? Y eso fue lo que se intentó construir también a partir de lo que fue, como te decía, este intento de, en la continuidad histórica, de traer nuevamente el gobierno de Allende y la Unidad Popular en este continuo histórico. Entonces, de alguna manera, el principio de responsabilidad política es lo que le puede permitir al gobierno no salvar en algo, ¿no es cierto?, la actual situación. Porque también la gente lo que espera de los gobiernos es coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Y cuando esa coherencia no es efectivamente clara, es cuando la gente comienza a decepcionarse y desencantarse. A propósito de coherencia, el Ministro Marcel dijo que la directora de presupuestos, Jaira Martínez, era la mejor que había habido desde el retorno a la democracia. Pocos días después se descubrió que había 800 millones de dólares que habían aparecido mal, porque hubo un problema. Nunca dieron una explicación clara, pero lo cierto es que al parecer son partidas del Ministerio de Educación. Mal contabilizado, de menos, porque si fuera que estaba la plata sería extraordinario, pero de menos. Y resulta que después ella pertenece al primero, ella fue una de las personas claves para bajar todos los requisitos para la entrega de plata por gobiernos regionales a las fundaciones. Pero además ella participa en el Consejo de Auditoría Interna del Gobierno, que nunca se reunió. Les pagan para eso, nunca. Es verdad que el presidente tiene una responsabilidad porque no nombró a tres de los seis, y es que estaban cargos bajantes. Nunca le importó a Gabriel Boric, pero ellos podrían haberse reunido y trabajado con tres. La norma lo permite. Nunca lo hicieron. Y sin embargo siguen el cargo y le dicen, usted es la mejor. Entonces, ¿cómo se hace? Claro, no entender un poco lo que crecientemente en política ha ido quedando demostrado que las formas son el fondo, ¿no? Y que en política las cosas no son lo que son, sino lo que parecen. Pero aquí ni siquiera se reunieron. O sea, es forma y fondo. Claro, por eso te digo. Y lo que parece es que el gobierno ha tenido una cierta o le ha asignado poca importancia a un aspecto que es relevante, que es el control, ¿no? La transparencia, en este caso, que debe haber en el proceso de gestión de gobierno. Y por eso que también el castigo de los ciudadanos ha sido bien evidente, ¿no? En el proceso constituyente, en el plebiscito pasado, en la elección del Consejo ahora, el 7 de mayo, lo que hubo fue castigo al gobierno, ¿no? Probablemente hay gente que quería también elegir a algunos consejeros y consejeras, no tengo ninguna duda de eso, pero un componente importante del voto que sacó el Partido Republicano es un voto de castigo, ¿no? Si los ciudadanos también, de alguna manera, expresan eso cuando tienen la oportunidad, y las elecciones son eso, una oportunidad para premiar o castigar a quienes están gobernando. Ya, pero al otro lado está la derecha. Esa derecha. que parece que no ofrece nada nuevo, que son las mismas recetas de siempre ante un país que ha cambiado muchísimo y que está en otra situación, con dirigentes que los conocemos hace tantos años, José Antonio Casas, los conocemos hace muchísimos años, ¿para qué decir Evelyn Matei? Esa derecha tiene alguna, más allá de ganar una elección, ¿tiene alguna posibilidad de éxito así como está? No, yo tengo mis dudas de que tenga posibilidades de éxito. Puede ganar la elección, ¿no? Como hemos visto en América Latina, eso es probable, es altamente probable que ocurra. Pero de ahí a tener éxito es algo que uno tendría que reflexionar. Yo me preguntaba, ¿qué hubiera pasado con los 50 años si hubieran estado gobernando otros? ¿Qué hubiera pasado con el país? Y eso entonces es un elemento que te tiene que hacer reflexionar sobre que, a diferencia de lo que pasó en Uruguay, donde el Partido Nacional, en este acto que hizo la calle Pou, que fue el que intentó imitar también Boric, miraba ese acto que se produjo en Uruguay, el Partido Nacional Uruguayo cortó sus relaciones con la dictadura hace rato, con las dictaduras militares en Uruguay. Aquí en Chile, ¿no es cierto?, cuando la UDI dice, el golpe era inevitable, ¿no? Eso tú lo puedes decir el lunes cuando lees el diario, ya era inevitable, pero decirlo 50 años después, ¿no? Conociendo todos los elementos que hay entre medio, te tienen que hacer a lo menos reflexionar si la inevitabilidad era algo que efectivamente era el único camino posible o se podía, o se debía haber explorado algo distinto. Y ahí es donde la política tiene que jugar para resolver el problema. Pero la política está preocupada de los problemas de la política, no de los problemas de la gente. ¿Y tú estimas que el presidente Gabriel Boric se va a decantar por el rechazo al nuevo texto constitucional? Algo insinuó, y yo creo que ese es otro error táctico y estratégico del gobierno. El gobierno, como sabemos, es garante del proceso. No puede involucrarse ni con comentarios, ni con tomar posición, no le corresponde. Lo hizo en el proceso constituyente uno, y el resultado ya lo conocemos. Hacerlo ahora es volver, ¿no es cierto?, a cometer el mismo error teniendo muy cerca, ¿no es cierto?, los costos que significó haberlo hecho en el proceso anterior. ¿Tú crees que el plebiscito, más que sobre la constitución, puede constituirse en un plebiscito sobre el gobierno? Bueno, cada vez más las elecciones son eso. Las elecciones son plebiscitos emocionales, ¿no?, en donde la gente vota en función de consideraciones no racionales. Las elecciones son menos racionales que nunca. Las elecciones son plebiscitos emocionales donde la gente vota en función, en este caso, ¿no es cierto?, de premiar o castigar a quienes están gobernando. O sea, existe la posibilidad de que la derecha, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, un escenario, llame a votar a favor, el gobierno en contra, y la constitución se apruebe porque la derecha podría tener más votos en una de esas, una cosa así. Bueno, y lo que acaba de decir hoy día, me parece en la mañana, el consejero constitucional Silva, ¿no?, que dijo que, bueno, el Congreso puede modificar, ¿no es cierto?, un eventual texto constitucional. Abrió la puerta, entonces, otra vez, ¿no es cierto?, para aprobar, para reformar, como se decía antes. Entonces, de alguna manera, claro, la derecha puede estar también pensando en ese escenario porque piensa tú, Tomás, que también un fracaso, es también un fracaso para Cast, ¿no?, porque el 7 de mayo la ciudadanía le dijo al señor Cast, Partido Republicano, le vamos a entregar una mayoría para que usted muestre que es posible resolver este problema. Y si Cast, por las razones que sean, no lo logra, va a demostrar que si no se pudo resolver eso, más difícil va a ser gobernar un país que cada vez más cumple. Le dijeron a Cast, usted se opuso al texto constitucional, el rechazado, ¿no?, usted se opuso, hágalo usted, hágalo usted, veamos. Exactamente, por eso que también él está enfrentado a una disyuntiva, o se le apuesta porque esto resulte, de alguna manera, y cerremos la cuestión constitucional, no olvidemos que hace 43 años que la cuestión constitucional está abierta, no la cerramos ni el 89, no la cerramos ni el 2005, no la cerramos con el plebiscito, con el proceso constituyente anterior, y ahora estamos con un signo de interrogación, o sea, ¿cuántos años más vamos a esperar para cerrar la cuestión constitucional? Si tú tuvieras que apostar, ¿se aprobó o rechaza? En este minuto yo creo que hay un clima de rechazo, ¿no?, por la activación identitaria que está teniendo el actual proceso, ¿no?, que lo tuvo el anterior también. Y porque la gente no quiere saber tampoco, ¿ah? Porque hay una fatiga. Hay mucho de eso, sí, y no quiere saber. Hay una fatiga constitucional, la gente está con otras preocupaciones y otras prioridades que son las que realmente le interesan. Oye, no puedo dejar de preguntar sobre el destino a estas alturas del llamado socialismo democrático. ¿Qué va a pasar con el PPD? ¿Qué va a pasar con el Partido Socialista, que están pagando todos los costos de este gobierno? Pero yo diría que posiblemente los adherentes de este gobierno no son ni PS ni PPD. Entonces, como que están sufriendo las consecuencias, pero no están obteniendo ningún rédito. Sí. Hacia el futuro, ¿eh? Sí. Y eso probablemente los va a llevar a avanzar en algún tipo de... Porque tienen que sobrevivir, además, electoralmente, ¿no? Si aquí hay una legislación, ¿no es cierto?, que si llegara a aprobar, muchos de estos partidos podrían desaparecer en las elecciones municipales y de gobernadores del próximo año, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso va a obligar a una suerte de aglutinamiento de fuerzas políticas. Ahí está el problema de bajo qué identidad, ¿no? Y en segundo lugar, cómo el socialismo democrático es capaz de tener una oferta, ¿no es cierto?, para lo que se llama el centro político, ¿no? En Chile, ¿es cierto?, que uno dice, no, pero ¿qué es lo que es el centro? Lo que sea, ¿no? El elector que quiere reformas graduales, que quiere cambios incrementales, ese elector necesita una oferta. Y hoy día, el socialismo democrático no está siendo capaz de demostrar esa oferta, ¿no? No basta con que haya una demanda, tú tienes que tener una oferta para esa demanda y esa oferta hoy día no existe. Faltan prácticamente dos años, un poquito más para los próximos presidenciales, pero sabemos que un año antes ya los candidatos están posicionados. Por lo tanto, queda un año para que se posicionen candidatos de todos los sectores. ¿Quién sería, quién ves como el mejor candidato del oficialismo hoy? ¿O candidata? Bueno, hasta ahora, ¿no es cierto?, habíamos visto insinuarse a Carolina Toá como una opción y Camila Vallejo en una suerte de primaria que tendría que haber del oficialismo, pero irrumpió hace muy poco tiempo, ¿no es cierto?, días Michelle Bachelet, que ha estado muy activa, yo diría, como muchos dicen, bien entusiasmada, no con ser candidata, no quiero decir eso, pero sí con apoyar este proceso, ¿no? En un vacío de liderazgos, como tenemos hoy día en Chile, en general, bueno, los liderazgos tradicionales tienden a llenar, nunca el vacío queda ahí, sino que alguien lo ocupa, y esa es la incógnita que podríamos tener. ¿Le pone ficha a ella? Ella puede ser una candidata, si logra, si el gobierno logra remontar en alguna de las cosas que mencionábamos antes de articular una oferta ciudadana. ¿Candidata potente? Siempre y cuando se cumpla lo otro. O sea, tiene una posibilidad. Tiene una posibilidad. ¿De ser presidenta por tercera vez? Por tercera vez, sí. Por el vacío que tenemos, ¿no? Por la falta de opciones. ¿Y Piñera? No, Piñera está más complicado porque yo creo que todavía Kass, por un lado, y Evelin Matei, por otro, son candidatos fuertes, ¿no? Tiene poco espacio para poder entrar ahí. Lo que pasa es que Bachelet puede entrar porque las otras opciones son débiles todavía en el oficialismo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Tomás. Y a usted, gracias por seguirnos. Gracias. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del Estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital. Invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Tonfeng T5 Evo. Diseño de alta gama y 195 HP de potencia. CIDEF. Garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mocciati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz. Que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia, le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, déjala imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund. Un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y se parte de la digitalización del mundo. CIDEF. Garantía de confianza.